350 millones de nóminas por semana a esos trabajadores. ¿Cuántos hay trabajadores? 40 mil trabajadores. Entonces, todo eso es lo que nos ha permitido que haya trabajado. Muchos no saben, pero hay trabajando allá en Quintana Roo, en la península, en Campeche, en Yucatán, por el Tren Maya y por otras actividades turísticas, más de 30 mil hermanos guatemaltecos. Entonces, si hay trabajo, la gente no se va a Estados Unidos. ¿Qué tal, mexicanos verdaderos? Aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar, pide tu like, compartas el video y te suscribas al canal. López Obrador, amigos, es el mejor presidente que ha tenido Guatemala. Sí, amigos, aquí lo acabamos de escuchar, Alcacas, presumiendo que su obra, Ecosida del Tren Maya, ha generado más de 30 mil empleos para trabajadores guatemaltecos, y a los mexicanos que se los lleve la chingada. Dice el PG que él ha mejorado el empleo y la economía de los guatemaltecos, a los cuales les ha estado dando empleo en las obras faraónicas de la 4T. Bonita chingadera, mexicanos verdaderos. Con la que ahora nos sale este viejo guango, que no representa los intereses de los mexicanos, sino los de Guatemala, los de Cuba, los de Nicaragua, los de Venezuela, los de Bolivia. Y esta pendejada de López se suma también a la alta traición que hizo el Cascas de haber traído médicos cubanos para quitarle las plazas a los médicos mexicanos. Y todavía dice la Chairiza que es el mejor presidente de la historia. Pues sí, pero no de México, sino de Guatemala. Y es que vean, mexicanos verdaderos, ahí mismo con el tema del Tren Maya. Vean el teatrito de la mañanera, al mero estilo de la Rosa de Guadalupe. Vean a Laira Sansores, quebrándose en lágrimas, porque dice que va a extrañar al PG. Y ojo, alerta, son imágenes fuertes, amigos. Con esta fuerte dosis de botox que se carga Laira, son imágenes fuertes las que van a ver, así que sobre aviso no hay engaño. Vean exclamando a moco tendido, a esta corrupta, de Campeche. Diciendo que juntos, ella y Obrador, escalaron riscos, enfrentaron tormentas, lucharon contra la tiranía conservadora. Hasta que un día, en la lejanía, el esfuerzo empezó a florecer. Y todo coincidió, feliz y maravillosamente, el mandato de su presidente, con la culminación de la obra del Tren Maya. Terminaron juntitos, y no es albur, así dice, esta ridícula soquete, y chillona del Laira Sansores. Que yo no sé por dónde les corrió la lágrimas, amigos. Si la piel de cocodrera... Siguiendo con el show de stand-up comedia de la mañanera, vean cómo le preguntan al caca si sabe algo de estas extorsiones peligrosísimas que ahora se están dando a los maestros, en los planteles educativos, prácticamente de todo el país, amigos. Extorsiones causadas, obviamente, por los señores del crimen organizado, a los cuales López Obrador defiende. Y dice el caca que él no sabe nada, que él no está enterado, y no tiene por qué estarlo, porque él ya se va, ya no le estén dando problemas al presidente, ya está viejito. Dice el caca que él nada más sabe de las extorsiones, a los comerciantes, a los empresarios, a los abarroteros, pero nada más, que ya no exagere la derecha, que ya no estén mintiendo, de que también están extorsionando a maestros en los planteles educativos. Eso sí ya es exagerar, dice el caca. Hace unos días usted reconoció que el tema de la extorsión era una asignatura pendiente. En ese sentido, hoy publicamos en el Universal que hay cerca de 300 carpetas de investigación de extorsión a maestros. Ustedes en el Gabinete de Seguridad se han hablado sobre este tema, si tiene identificado estas extorsiones hacia el Magisterio. No, sobre el Magisterio en particular no, pero sí a comerciantes, sí a pequeños empresarios, medianos empresarios, a transportistas, y estamos trabajando para enfrentar este delito de extorsión. Tenemos como asignatura pendiente, en efecto, lo de la extorsión. Al otro día en México, luego de que se tiene que conocer esta extorsión del que hubo organizado a maestros en toda la República, amigos. Aquí ya no estamos hablando de un estado en particular, ya que de acuerdo con información de las propias fiscalías y procuradurías, hay al menos 12 denuncias por cobro de piso a maestros y maestros, nada más en Oaxaca y Nuevo León, que son los estados con más casos reportados. Pero estas denuncias de extorsiones están en todo el país. En las 32 entidades de México se han sumado carpetas de investigación por extorsión a escuelas, a maestros y maestros. Nada más en Nuevo León hay 53 denuncias de extorsión. En Chihuahua, 36. En Baja California, 27. En Guerrero, 20. Tamaulipas, 19. Y Puebla, 12. De un total de casi 300 carpetas de investigación por delito de extorsión que se reparten en todo el país, amigos. Cuando el crimen organizado está extorsionando a profesores para que no transiten por determinados caminos, para que no sean víctimas de robo y de golpizas, o simplemente les exigen las cantidades módicas de 250 mil a un millón de pesitos, no es nada, diría López Obrador. Un millón no es nada. En referencia a los 100 millones que se robaron los tribagos, más se robó Salinas, más se robó Peña y Calderón. Los milloncitos que se robaron los tribagos y que hoy se quieren robar los del crimen organizado a los maestros en estas extorsiones no es nada, dice López. Es muy poquito. Y es justificable porque a cambio pues no se atacan a las familias de los niños que asisten a las escuelas. No se atacan a los maestros y no se atacan a las escuelas. Es delicadísimo, amigos. Están los testimonios de maestros de sexto grado de primaria en Michoacán denunciando estos casos de extorsión por cobra de piso. Son cientos de casos que ya están denunciados malos que no denuncian que se estima son miles de casos que no se están denunciando. Los que sí se denuncian que ya son más de 300 son en todo el país. ¿En qué momento, amigos, llegamos a esto? Ya no es nada más a negocios es también a escuelas y pronto va a ser la extorsión en hospitales, en iglesias, donde hay un ciudadano ahí va a estar la extorsión como bien dice Nabel Hernández. Ya somos propiedad del crimen organizado. Nos ven como animales de su propiedad. Y esa es la disputa territorial entre los cárteles por adueñarse de la población. Todo con el consentimiento o la parcimonía de López Obrador. Esa es la realidad. Por eso escuchamos hacia López Obrador en una indefensión brutal que desespera, amigos, de ser presidente. Dan ganas de arrancarle la banda presidencial y ponérsela a alguien que realmente represente los intereses de los mexicanos. Es que vean, amigos, vean cómo sigue este loco en la mañanera que ahora quiere que los paisanos en Estados Unidos adquieran concesiones de televisión para que sean ellos mismos los paisas que estén informando a los estadounidenses con la verdad de la 4T, con los datos de López Obrador. Porque dice el PG que los gringos son fáciles de manipular. Entonces decía yo que cuánto diera porque los mexicanos que están en Estados Unidos se organizaran bien y crearan sistemas de comunicación alternativos, radios, incluso conseguir concesiones para la televisión y redes sociales que han crecido mucho que se tengan páginas de información pero no para mexicanos sino para estadounidenses. Pero no es para informar a nuestros paisanos porque nuestros paisanos están muy, 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 muy avispados, muy despiertos, muy conscientes. No, yo donde estoy viendo con todo respeto que hay mucha desinformación es en el pueblo estadounidense. ahí lo tienen mexicanos para los compatriotas tenemos López Obrador le pide a los mexicanos que viven en Estados Unidos que manipulen a los compatriotas de aquel país porque simple y sencillamente los mexicanos migrantes aportan más de 324 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos. verán la terrible intromisión amigos de López Obrador y se entiende esta es la supuesta venganza así contesta López Obrador a Trump luego de que humillara e insultara a Ebrard a Chambron y de que amenazara de barrer de la faz de la tierra a los cánteles de la droga además de que va a expulsar a empresas automotrices chinas en México. Ante todos estos agravios así responde el peje envalentonado pues porque sabe que para cuando se vaya el cacas todavía no va a entrar Trump así que no va a tener que encararlo el problema es que le va a dejar la bronca a Chambron y así la vamos a ver a Chambron de rodillas diciéndole sí señor presidente lo que usted diga señor presidente así se hará señor presidente así vamos a ver a Chambron por estas palandronadas que hoy se toma López Obrador porque esta se las va a cobrar Trump amigos y se las va a cobrar a lo chino para andar diciendo tanta estupidez porque él ya dice lo que quiere al cabo que ya se va ya puede decir cualquier pendejada el presidente es que trato esto que vemos aquí amigos ya raya en la locura raya en el surrealismo rompe las fronteras de lo que es real y de lo que es una simple sátira y es que vean mexicanos ahora que López Obrador ha dicho que él no va a dar conferencias en el extranjero y que en este momento se están dando de topes en la pared en Harvard en Cambridge en Oxford pues esta amigos sería una buena alternativa para López Obrador continuar sus mañaneras en un show estando pero como el que aquí vamos a ver donde ojo tú no vas a poder distinguir la frontera entre la realidad y la sátira no la vas a distinguir porque no hay una diferencia amigos y en eso encajaría muy bien López Obrador una vez que se retire podría seguir fácilmente haciendo su show de comedia en toda la república y ahí sí les garantizo que tendría llenos totales de puros acarreados con boletos financiados con presupuesto público porque los chairos nunca tienen dinero bien Pedro señor presidente muy bien ¿cuál es la pregunta? señor presidente nos prometió un sistema de salud como Dinamarca ¿qué pasó ahí? no ha llegado nada no, no, no ni le sigan el jueguito mira Pedro te voy a contestar por educación y para que vea que estás totalmente mal informado de todo lo que estamos haciendo en cuanto a transformación mira escuchen bien todos los fifís y las fifís que van llegando ¿sí? sí, sí les quedó el saco que hasta voltearon vale entonces mira Pedro el sistema de salud de ¿cómo? de Dinamarca ya quedó resuelto porque ya hablé con los legisladores ¿sí? y ya lo tenemos resuelto solo simplemente le vamos a cambiar el nombre de México a Dinamarca y ya quedamos asunto resuelto facilito gracias señor ahí tienes mexicano si tú me preguntas quién es más cómico el presidente o este su imitador pues yo diría que el cartas amigos se lo lleva de calle porque este de la mañanera realmente es un show que por un lado arranca sonrisas y lágrimas como el caso de Laida pero además insultos rabias mentadas de madre del otro extremo y eso amigos no lo consigue cualquier comediante común solamente un psicópata solamente un demente un loquito que ya está trastocado por las drogas es que vean precisamente hablando de las drogas vean como el cacas es un claro ejemplo de que las drogas destruyen y destruyen gacho destruyen feo ni no a las drogas nos dice López Obrador por consumir fentanil consumir eh fentanilo por consumir fentanil consumir siguiendo con la información mexicana de braderos la momia chainband se sigue derechizando se sigue calderonizando ahora con el programa que acaba de implementar de médicos en tu casa médicos a domicilio un programa implementado por Miguel Mancera sigue la momia chainband derechizando su gobierno y a estas acturas ya podemos decir que chainband prácticamente se está plagiando las políticas neoliberales así como se plagió su tesis la momia se plagia las ideas de gobierno y no de presidentes de izquierda dijeras tú imita a Cárdenas imita a Benito Juárez no amigos con políticas neoliberales así va a arrancar la momia su sexenio totalmente derechizado y calderonizado por eso la oposición no dice nada amigos porque a todos los compraron ya todos los tienen bien calladitos menos a nosotros y además quiero hoy anunciarles algo que he venido platicando en estas giras con el presidente que tenía yo la idea desde hace tiempo y además también ha sido una idea del presidente Andrés Manuel López Obrador es un programa especial para todas las adultas y adultos mayores no solamente es la pensión sino que además ahora vamos a llevar a médicos médicas enfermeros enfermeras a la casa a la casa de cada uno de ustedes vamos a llevar la salud a su domicilio para que ustedes puedan hablar con los médicos que les tomen los exámenes y también que les lleven si es necesario los medicamentos gratuitos hasta su hogar fíjense que le vamos a poner al programa lo platicamos con el presidente hoy por ustedes mañana por nosotros y ahí mismo amigos en este evento que fue donde abuchearon e insultaron a Mauricio Curi que ahí vimos a los hipócritas de López y de Javon pidiendo respeto para el gobernador pues vean amigos vean quien era el que estaba asusando a la chairiza en contra de este gobernador de Querétaro Mauricio Curi vean el principal orquestador de las rechiflas de los insultos hacia Mauricio Curi fue nada más ni nada menos que Santiago Nieto que aquí lo vemos organizando a la chusma a los acarreados para que griten más fuerte para que insulten a todo pulmón a Mauricio Curi y al mismo tiempo vemos a los hipócritas de López Obrador y de Chambon pidiendo respeto y al mismo tiempo envían por atrás a este pueblo de Santiago Nieto son unos hipócritas por eso nadie le crea a López Obrador ni los chairos le creen al peje votan por él porque son masoquistas porque no tienen dignidad pero los chairos no le creen al cacas ¿cómo le vas a creer a alguien que pide respeto hacia una persona y al mismo tiempo mandas a alguien por atrás para que le dé una apuñalada trasera? pues así nadie amigos y por último mexicanos un llamado urgente ante la inseguridad y la violencia que se vive en la comunidad de la Mixteca en Oaxaca donde nuevamente la actriz Ángeles Cruz en este video sale a pedir ayuda a los mexicanos para la comunidad de la Mixteca al arranque de la Gelaqueta por esta arma de violencia desatada en esta comunidad donde prácticamente dice con todas sus letras nos están matando y ya ni siquiera le pide ayuda al presidente porque estos no están haciendo nada acusa a la actriz este es un llamado de auxilio la van a escuchar diciendo a toda la sociedad civil es un llamado de atención también al gobierno federal porque aquí en México nos están matando aquí en la comunidad de Lázaro Cárdenas están siendo atacadas las casas incendiadas por hombres armados y el gobierno enterado no hace nada la Guardia Nacional nada más observando porque dijeras tú es que la Guardia Nacional no se entera no le avisan no ahí está la Guardia Nacional a un lado de los criminales y no hacen nada porque esa es la orden del gobierno que no interfieran en qué momento amigos permitimos que este país se fuera al carajo en México amigos cada día se van cerrando malas posibilidades de que podemos hacer algo a través de la vía democrática el gobierno ha cerrado totalmente los espacios para esa vía sin embargo tenemos que seguir insistiendo porque es el único camino y en esa pequeña grieta que aún falta por cerrar por subsanar por sellar por ahí vamos a incrustar al Partido Rosa y vamos a reabrir esa grieta hasta que vaya fracturando y abriendo toda la estructura piramidal de la 4T hasta llegar a la cúpula más alta eso es el Partido Rosa amigos desde el basamento ciudadano vamos a escalar hasta lo más alto del poder ¿cuánto tiempo nos va a llevar? no te lo puedo decir porque eso va a depender de nosotros lo que sí te puedo asegurar y garantizar es que vamos a ver caer a morena así como hoy hemos visto caer al PRI es cuanto mexicanos verdaderos la paz es primero hasta pronto ¡Nos vemos! ¡Gracias!